En horas de la mañana, frente a las instalaciones, en la parte exterior, se registró una fuerte explosión, básicamente en la zona en la que nos encontramos. Explicamos un poco qué es lo que ocurre. En esta zona, justo al frente del centro de privación de libertad regional, zona 8, nos indican que cerca de las 9 y media de la mañana, poco antes de las 10, llegó un carro de alta gama a este punto. Se bajaron dos personas para visitar a un PPL al interior de la cárcel regional. Fue entonces cuando personas en una moto lanzan un explosivo de baja intensidad. Es así como se lo ha denominado y afecta al vehículo. Sin embargo, no se presentaron afectaciones a los conductores ni tampoco gran afectación al vehículo que ya fue retirado de este punto. Sin embargo, personas que transitaban, que se encontraban en este punto, tres resultaron heridas. La policía hace pocos minutos en una rueda de prensa ha mencionado detalles al respecto. Escuchemos qué fue lo que mencionaron y también lo que dijeron algunos de los familiares de las personas afectadas. Escuchemos. En este momento está tomando procedimiento personal especializado de Policía Nacional. Frente a la regional se ha dado una explosión y efectivamente en la parte exterior tenemos daños a un vehículo que se encontraba parqueado muy cerca y dos personas que tienen golpes de acuerdo a la onda expaxiva en sus miembros superiores. Mi esposa me llamó que había reventado una granada y que se sentía mal, se estaba herida. Dicen que el atentado fue para el carro ese que estaba aquí, un blindado. Esta es la información a esta hora de la tarde. Se desconoce también cuáles serían los motivos de este hecho y para que vean más o menos cuál es el movimiento que continúa a esta hora justo en los exteriores del Centro de Privación de Libertad, Zona 8. Aún hay elementos policiales, hay vehículos que incluso ya en los exteriores, cruzando la calle, en los exteriores del Centro de Privación de Libertad han sido afectados y se recogen aún algunos restos, algunos vidrios rotos que se han ocasionado también por la onda expansiva de la explosión. Los uniformados continúan aquí en este punto recabando más detalles. El Centro Histórico de Quito ha recuperado el dinamismo de los años previos a la pandemia. Así lo hemos podido constatar en el recorrido que estamos cumpliendo por varias calles del casco colonial. Además, hemos evidenciado que tanto los dueños de negocios como los clientes de este sector están de acuerdo con la decisión presidencial de permitir nuevamente un aforo del 100% para todas las actividades y establecimientos. Inclusive hemos podido dialogar con turistas extranjeros que nos mencionaron que aquí han evidenciado que se están cumpliendo con las normas de bioseguridad y también que nos supieron decir que es importante este proceso de reactivación porque el mundo está con ganas de volver a viajar después de varios meses de confinamiento. La normalidad ha prácticamente retornado a las calles del Centro Histórico de Quito. La concurrencia de visitantes es similar a la de años anteriores a la pandemia. La única diferencia es que la mayoría de personas utiliza ahora un cubrebocas. Se evidencia también que las actividades comerciales y turísticas se han reactivado casi en su plenitud tras varios meses complicados por las medidas de confinamiento y de restricción que el COVID-19 obligó a adoptar. Pero ahora ya no hay reducciones en los aforos permitidos. Una decisión es que los propietarios de establecimientos y negocios que funcionan en el casco colonial esperaban con ansias. Estamos aquí para servir a todos porque ya estamos reactivados. Como usted puede ver ya estamos con bastantes clientes. Los clientes señalaron que también están de acuerdo con esa disposición. Recibidas las vacunas nos sentimos libres, de hecho estamos aquí por eso. Tenemos que volver a la normalidad con las debidas precauciones. El retorno a la normalidad ha permitido de igual forma que aumente la presencia de turistas extranjeros en el Centro Histórico. Y bueno, estamos aquí conociendo el país por primera vez. Y me gustó mucho la parte cultural, sobre todo. Explicaron que en sus países hay varias personas con ganas de viajar tras superar los meses más complicados de la pandemia. La gente tiene muchas ganas de viajar, mismo ahora que estamos aquí, de todo nuestro círculo también cercano y no tan cercano, preguntando dónde están, que se ve precioso, qué ganas de ir. Hay muchas ganas de viajar en todo el mundo. Y que en Quito han evidenciado el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en hoteles y restaurantes, lo que otorga mayor seguridad a los viajeros. Yo lo veo todo bastante en orden. Veo el país muy concienciado con la seguridad ante la pandemia. Y la verdad que la gestión que estáis realizando es muy buena. Siento que las actividades se desarrollaron todas muy bien, con cuidado, pero siento que está reactivando y que el país ofrece muchísimo. De esta forma, el Centro Histórico de Quito, uno de los principales atractivos turísticos del Ecuador, retoma esa normalidad que muchos tanto anhelaban. El retorno progresivo a la normalidad se evidencia también en el registro civil, con el aumento de usuarios que buscan renovar sus pasaportes para viajar al extranjero. Por eso, por segundo sábado consecutivo, esa institución abrió sus puertas para realizar ese trámite. Hemos notado que son familias completas las que se están acercando a realizar la renovación de sus pasaportes. Tres agencias fueron habilitadas con este fin. En Quito, la matriz de Iñequito, ubicada en la Amazonas y Naciones Unidas. En Guayaquil, las instalaciones situadas en la Francisco de Orellana y Justino Cornejo. Y en Cuenca, la agencia del pasaje Luis Cordero. Las personas tienen que acercarse con su cédula de identidad, portando la cédula. Cuando tenemos menores de edad, tiene que estar la presencia de padre y madre. Y si tienen algún pasaporte que todavía esté vigente, traerlo. Para obtener el documento hay que ingresar a la página web www.registrocivil.gov.es. El costo del pasaporte es de 90 dólares, tanto por primera vez como renovación. El siguiente paso es agendar el turno. Para personas de grupos prioritarios no es necesario que realicen su agendamiento ni que paguen en línea. Son atendidos en una ventanilla especial, de manera directa. Este sábado hubo una menor concurrencia en comparación al fin de semana anterior. Fue rápida, 10 minutos de espera y ya me llamaron al turno y pude ingresar. La atención súper bien, súper rápido todo. Me olvidé de imprimir mi pago, pero me ayudaron aquí a imprimir y todo súper bien. El próximo 26 de marzo será el último sábado de atención para obtener o renovar el pasaporte. Y hoy se eliminó una norma que ampliaba el alcance de las deportaciones express. Había sido implementada por el expresidente Trump en 2019, permitiendo el arresto y expulsión rápida de los migrantes sin oportunidad de presentar su caso frente a un juez. Se enfocaba en las personas que llevaban menos de dos años en el país y eran detenidas a más de 100 millas de la frontera. A partir del lunes, si eres un indocumentado en este país, ya no tienes que tener el temor de una deportación acelerada. No tienes que tener el temor de tener que comprobar que has estado aquí más de dos años. Si te detienen, a partir del lunes tienes el derecho de pedir una fianza, de pelear tu caso ante un juez y no tener ese miedo de ser deportado de una manera acelerada. Sin embargo, queda vigente para los indocumentados detenidos dentro de 100 millas de la línea fronteriza que lleven menos de 14 días en Estados Unidos y que tengan antecedentes penales o infracciones migratorias. La invasión a Ucrania ha llevado a muchas marcas occidentales a retirarse de Rusia, pero todavía hay varias empresas que mantienen sus negocios allí. Veamos por qué no pueden salir de Rusia. Burger King tiene abiertos 800 locales, muchos de ellos franquicias, atadas a contratos con terceros que les impide retirarse. La empresa propietaria de Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut anunció que tampoco cerrará sus más de mil restaurantes, la mayoría franquicias difíciles de romper. Otras multinacionales que han decidido mantener sus operaciones en Rusia son la cadena de hoteles Marriott, que también está atada a acuerdos de franquicia, la gigante del tabaco Philip Morris y la firma francesa Danone, el fabricante de yogures más grande del mundo, que anunció que no hará más inversiones en Rusia, pero seguirá vendiendo sus productos. Tanto Burger King como Kentucky Fried Chicken se han comprometido a destinar al menos parte de sus ganancias a ayuda humanitaria. Más adelante le contamos cómo empresas latinas están contribuyendo con la crisis. Pero tenemos que hablar de materia económica, y es que la compañía Walmart, la mayor cadena de supermercados en el mundo, planea contratar a 50 mil personas antes de que termine el trimestre. Y se trata de uno de los mayores anuncios de empleo de los últimos tiempos aquí en Estados Unidos. Según Walmart, los nuevos empleados trabajarían en sus tiendas, clubes, campos y unidades de logística, además de 5 mil más que están destinados a laborar en su unidad tecnológica. Walmart anunció además que va a abrir dos nuevas plantas en Atlanta, Georgia y en Toronto, Canadá, durante este año. Gracias por ver el video.